Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, placer estar aquí. Buen día, Ministro, bienvenido. Bienvenido, Ministro. Mire, el país ha estado atento a lo que está ocurriendo en el orden económico, esa reunión importante que encabezó el Presidente de la República y en la que usted estuvo presente el lunes de la semana pasada, hoy se publica un informe del Banco Central analizando lo que está ocurriendo y visto eso le pregunto, una de las propuestas que hace o de las sugerencias que hace el Banco Central en el estudio que publica es lo de una propuesta de cobrar el ITEV y los aranceles por los precios de los fletes y los seguros marítimos, cobrar el ITEV a la igualdad del año 20 y no al 21 para poder un poco bajar los precios internamente. Le pregunto si es un asunto que el gobierno pudiera considerar, si pudiera ser aplicable, si el equipo en el que usted participa, el equipo económico del gobierno pudiera poder liderar eso. Sí, obviamente, es una posibilidad, ha habido un aumento muy fuerte de los fletes y sobre ese aumento que se calcula el ITEV, entonces podría ser una posibilidad, todavía eso no se ha discutido. Hay un convencimiento que tiene el Presidente de la República y también he escuchado al gobernador del Banco Central decirlo, de que en los próximos meses, en este año, en este mismo año, pudieran producirse disminución de los precios de algunos artículos. Le pregunto yo, ¿qué información tiene el gobierno? ¿Qué le hace pensar que eso pudiera ser posible? La forma como se produce el aumento de precios. Hay tres eventos que están ocurridos simultáneamente. Uno que la comparación del mes de mayo, que te da el 10. y tantos por ciento de aumento de inflación, es comparando con mayo del año pasado. Y mayo del año pasado hubo cuatro meses de deflación. O sea, que los precios cayeron. Entonces, estás en el piso, en el nivel más bajo, con deflación, y estás comparando con la situación actual. Entonces, eso te da una tasa muy grande. Es probable que ya la semana que viene, el próximo mes, perdón, cuando se empieza a aumentar la inflación del año pasado, y haces tu base nueva, la tasa de inflación baja un poco. Y a partir de ahí va a seguir bajando, ¿no? Por un problema sencillamente estadístico. El segundo elemento tiene que ver con el aumento, que este es un aumento básicamente producido por las materias primas, las ollas, aceite de soya, algodón, maíz, trigo, ¿no? Que son productos que se han disparado, y básicamente también productos industriales que han aumentado de precio, debido a que los canales de comercialización no están llenos. Hay un aumento de la demanda agregada a nivel mundial, como consecuencia de que en algunos países, por ejemplo Estados Unidos, el control, digamos, la tensión que había con el tema de la pandemia se ha ido reduciendo, ¿no? Está la situación más flexible y eso aumenta la demanda agregada. Entonces, de pronto hay un aumento de la demanda agregada que te está aumentando precios en la economía y que requiere un tiempo para que la oferta, la capacidad productiva, la producción se ajuste a esos aumentos de precios. Entonces, no es un evento que te diga, bueno, esto es una cosa estructural, porque el precio del petróleo, hay una guerra en tal sitio que está aumentando el precio del petróleo y sigue aumentando, o hay una situación donde alguna materia prima, por una situación excepcional, está aumentando de precios, ¿no? Es una cosa entre oferta y demanda en un periodo breve. Acuérdate que el año pasado la economía mundial cayó en alrededor de menos 4%, entre 3 y 4% cayó, y este año las estimaciones son que va a subir entre 5 y 6%, ¿no? Dependiendo de las economías, pero en promedio mundial, ¿no? O a lo largo de 5, 4, 6, por ahí va a crecer, nunca se sabe, no es un número fijo. Entonces, eso aumenta el nivel de demanda. Y el tercer factor es el tema de los fletes, que hay evidencia, por ejemplo, que sale mucho más caro mandar un contenedor de Estados Unidos a la China que de China a Estados Unidos, ¿no? Y es 8 veces más barato mandarlo de Estados Unidos a China que de China a Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay problemas de flete, eso es lo que acaban de mencionar. Y eso son situaciones que se esperan. Hubo también, como ustedes saben, lo del barco en el canal de Suez, hubo dos puertos de contenedoras en China que han sido temporalmente cerrados, o tuvieron ese proceso. En fin, todas esas son circunstancias que contribuyen a aumentar los niveles. En ese encuentro con el presidente, una cuestión que se planteó y que está en la sugerencia que hace el Banco Central en este informe, o en este estudio que algunos periódicos publican hoy en la mañana, de, bueno, hay la expectativa de un aumento salarial, hay una realidad y es cómo se le ha encarecido la vida a la gente, cómo artículos de consumo fundamentales han subido de precios. Y frente a eso, en lo que esto se recompone, en lo que se produce lo que el gobierno o el presidente espera que se produzca en el futuro inmediato, el planteamiento de un subsidio directo a la población, ¿es posible el gobierno lo está contemplando? A la parte más vulnerable. Puede ser. No te puedo decir. Realmente no... Está, digamos, en el menú de posibilidades, pero todavía no hay una decisión clara. Indudablemente el problema económico es el problema esencial, fundamental de este país hoy. Cuando tú analizas las encuestas, lo que te dicen es el problema del empleo. Ciertamente todavía hay alrededor de 100 mil personas de las que perdieron empleo por la pandemia que todavía no se han podido recuperar. Te hablan de que la vida está cara o que los salarios, que los ingresos no alcanzan. Todo eso habla de un solo tema que es el problema económico. Ministro, pero el problema esencial no sigue siendo la crisis sanitaria. No, no, claro. Indudablemente. Pero en este momento, la situación de la gente se ha movido. Digamos, no estamos en la misma fase que estábamos en la crisis sanitaria de mayo, abril, mayo, junio, julio del año pasado, donde era el problema sanitario, no había vacunas, había una fuerte... Bueno, la enfermedad estaba, digamos, en los niveles máximos. Hemos aprendido a lidiar con la... Leí un trabajo ayer que ayer le llamaba el gran confinamiento. ¿Perdón? Leí un trabajo ayer que ya comienza a denominar ese periodo como el gran confinamiento. El gran confinamiento, claro. Así como, digamos, un símil con la gran depresión. Sí, el gran confinamiento. Así fue. Pero yo, obviamente, la salud es una prioridad. Es una prioridad. Pero lo que expresan las personas en las encuestas que hemos hecho es que es el problema ahora, la preocupación es económica. De cierta forma, ya sienten que hay una salida del problema de la pandemia. Ya no estamos vacunando, aún si hay la necesidad de una tercera, de un reforzamiento. En fin, pero hay ya salida. Antes no teníamos vacunas, nos llegaban, digamos, a goteos. Ya ahora tenemos flujo y podemos garantizar que ese problema puede ser enfrentado. Ministro, si algo se recogió, por lo menos recogido yo, de la reunión de la pasada semana, dentro de los planteamientos más sensatos, son algunos criterios básicos. Uno, que usted lo señalaba hace un momento. Esto es transitorio. Dos, que usted también lo señalaba. Estos son factores exógenos. No son estructurales de la economía dominicana. Entonces, las advertencias más sensatas, vuelvo y reitero, indicaban que, aconsejaban más bien al gobierno evitar tomar decisiones que tuvieran un impacto en las bases de la economía dominicana. Así es. Y en su recuperación. Eso está garantizado por el gobierno. Ustedes no van a tomar medidas que puedan afectar por el inmediatismo coyuntural las bases de la economía. No, claro. O sea, la idea es entender que esto es un fenómeno estrictamente, por lo menos hasta ahora, no hay ninguna base analítica para pensar que esto es un problema estructural. No es un problema estructural de la economía. O sea, que no hay que tomar medidas... Pero, por ejemplo, hay preocupaciones de que ahí se toman medidas como autorizar importaciones, que compiten entonces con el productor local, se toman medidas como creación de exenciones coyunturales, que eventualmente aquí toda la transitoriedad se convierten en permanentes. Entonces, a eso se referían sectores que estaban preocupados ahí. Bueno, podría haber importaciones, porque es una medida coyuntural de un momento determinado. La intención no es perjudicar a ningún sector productivo, pero si hay algunos espacios de especulación, es la única forma que hay. ¿Y hay? Ha habido algunos casos, sí. Lo ha habido. De menor medida, pero lo ha habido. Hay quienes incluso llegan a advertir que esto podría tener carácter político. ¿Ustedes lo entienden así? No, yo eso no... Esto es negocio, ¿no? Esto es business. O sea, la gente... El que encuentra la oportunidad de decir, ah, bueno, está subiendo los precios, pues yo lo subo. ¿Me entiendes? Aunque sus costos... En una economía abierta como la nuestra, donde cualquiera puede importar lo que desee prácticamente, ¿autorizar importaciones es una solución? Podría... Mira, eso no es algo que se ha contemplado. Eso no puede ser una afirmación general. Podría ser un caso particular en un tema, en una situación concreta, ¿no? No es una política generalizada, ¿no? Si hay algún producto que realmente uno detecta que los precios están desbordados y que no hay ninguna justificación, dice, bueno, para ese producto, en el tal mes, en tal día, aumentemos las importaciones o facilitémos para que haya más importaciones, ¿no? Puede ser. Yo creo que todo tiene que estar abierto. Ministro, una taza de café Santo Domingo para usted. Sí, señor. Y para nosotros aquí. Ministro, usted observa dentro de esta dinámica entre la salud, el riesgo, todas las cosas, gente que ha ganado mucho dinero sin proponérselo. Le llegó la oportunidad. Hay diferentes negocios que dejan más que otro, otro pérdida. Pero ustedes sienten desde el gobierno, los análisis de la información que constantemente manejan, que hay un compromiso social lo suficientemente amplio de los sectores económicos más poderosos para aportar y ser solución en vez de ser solo ganar. ¿Y lo ven de esa manera? Mire, en sentido general, yo creo que sí, que la gente tiene un nivel de conciencia y de compromiso. Ahora puede que aparezca alguien que diga, mira, esta es mi oportunidad de aprovecharme de la situación. Bueno, ahí hay que tomar medidas. Pero en general, yo creo que ha habido un compromiso, ¿no? Ministro, el gran tema del país es el de la inminente reforma, el pacto fiscal. En días pasados, el ministro de la Presidencia daba por hecho que para enero comenzaba a ejecutarse ya la nueva reforma, el nuevo esquema fiscal de la República Dominicana. Y obvio que eso tendría que pasar por discusión y aprobación en el Congreso de la República, como es el mandato. Luego de eso, el presidente el mismo lunes decía que, bueno, es un tema que hay que tratarlo, plantearlo, cuando no tengamos el nivel de crisis que tenemos hoy. Entonces, quisiera preguntarle a usted que ese es suficio de la economía. A ver, hay dos niveles. Un nivel es un problema técnico, de sentarse a ver toda la figura, evaluarla, todos los escenarios posibles. Eso se está haciendo, se ha hecho. Yo, pero a quien le toca decir cuál es el momento oportuno por la situación política que tenga el país, por los niveles de crisis y cómo se haya ido manejando la enfermedad, es el presidente de la República. Cuando el presidente diga, mire, empecemos el debate con toda la sociedad, pues se hace. Pero ustedes como equipo están listos ya para eso. Sí, en general sí, o sea, todas las figuras se han explorado, se están explorando más figuras, porque al final de cuentas es un ejercicio técnico, ¿me entiendes? Posibilidades. Y eso sí, eso no es problema. Técnicamente, ministro, en el tema ese de la reforma fiscal, estamos en capacidad, si no se hace nada, de cara a la estructura fiscal, a la fiscalidad en la República Dominicana, no se hace nada. ¿Estamos en capacidad de presentar deuda a los tenedores de bonos a partir del enero del 22 sin presentarle un plan de sostenibilidad, de pago de la deuda? ¿Es posible eso? Mira, yo creo que es posible. Obviamente hay que decir cómo vamos a pagar, ¿no? Eso sí. Sí, pero esto no es un evento nacional. Si hubiese sido un evento nacional, no estamos más que obligados. Hace rato que debíamos haber presentado un plan de sostenibilidad. Pero, por ejemplo, el año pasado, el 95% de los países del mundo tuvieron déficit. De los 193 países que están en Naciones Unidas. Y de esos, como el 60%, tuvo un déficit superior al 5%. Hoy, este año, la cosa no es muy diferente. Entonces, no hay una solución en un solo país. No la hay. O sea, no vivimos aislados, vivimos en un mundo. Tú viste hace poco cómo en el G7 se planteó el tema de aumento de gastos, el tema de, inclusive, de una reforma tributaria que hace dos o tres años nadie lo hubiese pensado, de ponerle impuestos a las grandes corporaciones o de subir el impuesto sobre los medios. A los grandes beneficiarios de la crisis. Claro. Entonces, el mundo en ese sentido es muy dinámico. Indudablemente, nosotros no renunciamos a nuestro compromiso de pagar toda la deuda. O sea, nosotros no vamos a... Nosotros no queremos que nos quiten esos compromisos. Nosotros tenemos y reconocemos esos compromisos. ¿Es hasta qué punto es sostenible el discurso de que en el 22 no habrá reforma? Que para enero del 22 no habrá reforma fiscal. O sea, es lo que planteo en otras oportunidades. Yo entiendo que no es posible que República Dominicana comience el próximo año sin una reforma fiscal. Bueno, yo creo que depende mucho de las circunstancias. Porque hay que ver... Vamos a ver, o sea, si... ¿Qué va a pasar con todos los países del mundo? Porque todos los países del mundo están más o menos en la misma situación. Estados Unidos acaba de presentar un déficit de 17% del PIB. O sea, alguien puede imaginar que ese número era posible. No. Ministro, yo pienso que como equipo ustedes han avanzado en el tema del pacto fiscal. Y le pregunto, ¿qué tan homogéneo está el equipo con respecto al tema? Supongo que es un asunto que se ha discutido, que lo tiene que discutir probablemente el gobernador del Banco Central, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, posiblemente el ministro de la Presidencia también, y obvio, el presidente de la República, que es economista. Le quiero preguntar, ¿qué tan afinado pudiera estar en este momento el equipo como equipo? No, el equipo funciona muy bien, afortunadamente. Hay bastante integración. Un equipo que se reúne permanentemente. Una de las cosas buenas que tiene este gobierno son los gabinetes. Y participamos en, por ejemplo, Economía, Hacienda, participamos en muchas actividades de conjunto. O sea, que ahí discutimos. No quiere decir que no se discuta. Siempre uno va a discutir, porque cuando hay dos economistas hay por lo menos tres teorías. Así que, no fin. Eso es normal. Eso es normal. Y son procesos. Son procesos. A veces la gente ve un proceso, toma la fotografía en un punto y es el infierno. Y ese mismo proceso, mañana está en otro punto y está en el cielo. Y pasado mañana está en el purgatorio. Y así se mueve. Pero, o sea, no hay... Pero, ministro, parecería que el equipo no piensa igual que el presidente. No, claro que sí. El presidente participa y discute. Y él conoce. Ministro, un tema fundamental que a ustedes también les toca abordar ya es el aumento del salario. Hay presiones ya de grupos sindicales con el aumento salarial. La ley indica que hay que convocar al Comité Nacional de Salario. ¿Cuál es la posición del gobierno con relación a ese tema? Bueno, el gobierno todavía no ha... Ha habido expresiones. El presidente ha dicho que hay que tomar en consideración el tema del salario. Yo, la opinión personal que tengo es esa también, que hay que tomar en cuenta. ¿En esta coyuntura no sería eso peligroso para...? Podríamos, bueno, podríamos considerar la situación. Te repito, todo es un proceso. ¿No? Se podría considerar. Habría que medirlo, evaluarlo, tomarlo. O sea, hay que hacer todavía un ejercicio. En principio, no es que estamos en desacuerdo, pero hay que hacer el ejercicio. O sea, pero es un asunto que evidentemente el tiempo corre. Y eso habría que considerarlo porque tendría que incluirse ya en el presupuesto del año que viene. Y eso habría que trabajarlo ya. Bueno, es el sector privado. Es la destrucción de empleo para PYME, sobre todo. ¿Perdón? Es, si se produce un incremento salarial, al mínimo, que manda la ley, es el peligro de la destrucción del empleo en la PYME. No, y ellos reclaman una reclasificación. O sea, que eso, todo eso hay que considerarlo. Pero hasta ahora han sido expresiones. No ha habido ningún planteamiento, digamos, formal. Bueno, vamos a reunirnos ahora... Como gobierno. Como gobierno. No ha habido ninguna discusión que tú digas, bueno, ¿cuál es el salario? ¿Cuál es la inflación? ¿Qué va a pasar con esto? Eso no lo ha habido. Ha habido expresiones en ese sentido. Ministro, en el orden del ordenamiento territorial, ¿qué hace el ministerio? Usted tiene mucho que ver con eso. Es el órgano rector. ¿El órgano rector? De todo el tema territorial. Hay posibilidad, hay muchos proyectos ahí pidiendo que hagan provincia, que le ven de categoría municipio. Bueno, eso me parece que es un absurdo. O sea, eso no... En este momento tenemos 393 entidades municipales. Y eso es un caos. ¿Y a nivel de provincia? Bueno, a nivel de provincia yo no creo que haya espacio para... Ya tenemos 31 más. Más el distrito. Más el distrito. Gracias, ministro, por su tiempo. Miguel Seara Jalcom, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Ustedes gracias por acompañarnos. Mañana, Dios mediante, estamos de vuelta como de costumbre a partir de las 5 de la madrugada. Gracias. 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 Gracias.